1, 2, 1, 2, 3, va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pero ese no tiene nadie 1992 algo, el encontro las alas de un juicio de mundo. Todo el amor, que nací de esta manera, como se da mi vuelta De cada alma que me desea un banchito a jodirse, y las horas se revientan Caballo de la sabana, que tiene el tiempo total, y se va por la mañana con su cosido curado A ver según tu boca, que tiene el barato Que forma de la sabana, que es como que te sobra la edad Caballo de la sabana, que tiene el tiempo total, y se va por la mañana con su cosido curado ¡Eso! ¡Ese caballito! ¡Ese! ¡Ese caballito! 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 Se brinda Con un amor Y no así de esta manera No se da ni vuelta Te quiero en la reina Que se lleno a marchir Y no parece Y las olas se revientan El caballo de la salada Que tiene el tiempo a andar Y se va por la mañana No se va así como a morar A veces no se podrán Que lo tiene para atrás Es otra vez que está el tiempo Porque le sobra la edad Cada momento no puede Ser de la flor que le da Porque le voy a ser vida No hay un poco de vida Cuando el amor llega así Y es así de esta manera Cuando el amor llega así Y es así de esta manera Cuando el amor llega así Y es así de esta manera Cuando el amor llega así Y es así de esta manera Ahora vamos Vamos Arriba Eso Vamos a enseñar La ventita La ventita La ventita Es la ventita Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!